Hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien. Yo soy Tania, por si es la primera vez que se pasan por acá. Bienvenidos y a todas las personas que siempre me acompañan. Espero se encuentren de maravilla. Disculpen por el ruido, ya saben, son los pajaritos de mi hijo los que están haciendo ruido ahorita. Pero ustedes ignoren ese ruido. Como ya pueden ver por el título de una miniatura, hoy les voy a traer una reseña de dos bloqueadores solares que dicen que, bueno, uno este es muy, digamos, muy cariñoso, la verdad está un poquito caro, y el otro es más económico, digamos, más accesible. Estoy hablando de este de acá que es muy famoso de la marca Supergoop, que este es el Unseen Sunscreen, que es un STF de 40, es resistente al agua y también al sudor. Y la versión más económica es este de acá, que es de la tienda de Trader Joe's, y este también es un STF de 40, como pueden ver. Y de igual manera dice que es resistente al agua y al sudor. Dice que es libre de aceite y una fórmula invisible y no tiene fragancia. Así que vamos a ver estos dos, supuestamente son este, es el Duke de este de acá. Así que vamos a ver qué tan cierto es. Así que este tiene un valor de, este tiene 2.5 onzas, y este tiene un valor en Sephora de 48 dólares este tamaño. Así que como el de uno es un poquito cariñoso, el de 1.7 onzas cuesta 38 dólares. Así que este es el más grande que tienen. Y este de acá, como pueden ver, es que si viene en esta cajita, este tiene 1.7 onzas, y este cuesta 8.99, así como pueden ver, menos de 10 dólares. Al abrirlo en la caja viene así. Como pueden ver, viene así. Y se van a estar observando bien. Y vamos a ver, como pueden ver, está sellado. Este no lo he utilizado yo. Vamos a volver a cerrar. Viene así. Este ya sabemos cómo se ve y todo, porque en el canal yo ya le hice una diseña hace tiempo, así que por acá o por acá les va a estar apareciendo la diseña de este de acá, que es de SuperCube, por si les interesa. Pero, como vamos a hacer, voy a hacer una comparación entre los dos, voy a volvérmelo a aplicar. La mitad voy a hacer con este, y la otra mitad del rostro lo voy a hacer con este de acá de Trader Joe's. Así que vamos a poner primero el de SuperCube. Este es muy famoso porque, como pueden ver, así es la textura, como un gel, y no deja nada de blanca la cara. La mayoría, pienso que eso es lo que buscamos, que no nos deje como que somos fantasmas, porque la mayoría de bloqueadores solares es lo que hace. Como pueden ver, así es la fórmula, se la vuelvo a acercar. Ahí tengo dos dedos. Ya saben que el bloqueador solar se va reaplicando durante todo el día. Así que voy a ponerme esta en esta parte del rostro. Vamos a poner, como pueden ver, solo en esta parte. Bien. Voy a pasar a aplicarlo. Como pueden ver. En la mitad. Se siente super suavecito. No olviden su cuello. También pone un bloqueador solar. Bien. Normalmente se recomienda dos dedos para todo el rostro y el cuello. Como pueden ver, yo me puse dos en una mitad para que puedan ver bien. Observen muy bien. Pero como lo digo yo, en el canal ya está el video. Si quieren ver exclusivamente la reseña de este de SuperCube. Como pueden ver, ahí está ya aplicado. Voy a pasar a aplicarme este de acá, que es de Trader Joe's. Este se llama Daily Facial Sunscreen. Como pueden ver ahí. Vamos a aplicarlo. Igual voy a aplicar dos dedos, porque ya apliqué dos dedos en un otro. La consistencia de este es más como pesadita, siento yo más. Como pueden ver ahí. Es como un gel. Pero el otro es muy, es diferente porque... Ahorita les voy a mostrar bien. Ok. Como pueden ver, ahí está. Esta es la consistencia de este de acá de Trader Joe's. Vamos a aplicarlo. Vamos a aplicarlo. Y estoy aplicando la misma cantidad. Como pueden ver, ya está aplicado. Este de acá de Trader Joe's en este lado. Lo siento un poquito como más este... Como un poquito más pesadito se siente. Pero como pueden ver, y cumplen lo que dice que no se ve blanco. Como que el de SuperCube, como siento que la piel absorbe más rápido que este. Este se siente así más este aceitocito. Pero ahorita les voy a enseñar bien como son las dos fórmulas de cada uno. Pero vamos... Les voy a enseñar... Ok. Vamos a poner un poquito aquí de este de acá, que es el de Trader Joe's. Como pueden ver, así es la fórmula. Y a la par vamos a poner otro poquito del de SuperCube. Ahorita les muestro. Como pueden ver, este es el de SuperCube y este es el de Trader Joe's. Como pueden ver, este es más la consistencia. Los dos son así como gel. Pero este siento yo que se... Como pueden ver, como que se absorbe más rápido a la piel. Y este es un poquito la fórmula más pesadita. Pero igual se absorbe, como pueden ver, no queda blanca la piel. Como pueden ver ahí. No sé si ahí pueden ver usted. También en el rostro pueden observar que no se ve blanca el rostro. La verdad es que como les digo yo, este es un poquito más pesadito que este de SuperCube. SuperCube, pero si ustedes como que le tenían muchísimas ganas al de SuperCube, es el que les hacía un poco caro, la verdad, porque está caro para hacer un bloqueador solar. Y tienen un Trader Joe's cerca o tienen donde ustedes viven un Trader Joe's, les recomiendo mucho este. Este está súper más económico. Y básicamente viene siendo la misma cosa. Es un bloqueador solar. Tienen... Cubren lo mismo de SPF. Y igual, de igual manera, es resistente al agua y al sudor. Así que la verdad, esta es una opción más económica de lo que es el de SuperCube. Como pueden ver, como les digo yo, todavía no se ha observado. Como que no lo se ha penetrado bien en la piel. Este sí. Pero no se me hace algo tan grande así. Así que si ustedes tienen ganas de probar este, se los recomiendo mucho. Me gusta la verdad. No es que me desguste. Así que recuerden que por el precio, pues me parece súper bien. Porque este, como les digo yo, esta versión cuesta 48 dólares. Y la versión del mismo, lo que tiene este, este tiene, como les dije al principio, 1.7 onzas. El de SuperCube hay uno que tiene 1.7 también. Y ese les cuesta 38 dólares. Y ese solo cuesta 8.99 parece. Así que es una gran diferencia de precio. Así que se los dejo a ustedes. Cuéntenme, ya lo han probado ustedes. Si les interesa o no les interesa comprarse. Así que espero les haya interesado, les haya gustado este video. Y nos vemos en la próxima. Que vente mucho. Bye, bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!